Eliminar las extensas filas que se hacían en las madrugadas era una de las primeras acciones del Departamento de Redes en el tema de la cita del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Teledón. Para ello se habilitaron varios números telefónicos por medio de los cuales un día antes se saca la cita. Estos son 27850801 con horario 2 y media a 5 de la tarde, mientras que los números 27850771, 2785088, 27850768, 27850728 y 27850742 están habilitados de 2 y media y hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, usuarios reportan problemas para ingresar, que llaman en varias ocasiones y no se logra la cita. ¿Qué pasa? Según explicó el encargado de redes, hay una saturación en la demanda del servicio. El asunto que pasa con lo de las llamadas es que hay mucha saturación, hay muchas personas llamando al mismo tiempo, los teléfonos solo tienen capacidad de recibir una sola llamada. A veces, a diferencia de lo que se piensa, pues muchas veces el proceso no es tan rápido para poder dar la cita, porque a veces la persona nos retiene mucho la llamada. Hemos tenido casos que una persona hemos durado hasta más de 5 minutos tratando de negociar y así literalmente negociar la cita, porque resulta que esa hora no le sirve. Tiene que preguntarle al Julano o a la otra persona si lo puede traer a la cita. Entonces, son 5 minutos de tiempo que está una persona recibiendo una única llamada y no puede estar recibiendo más llamadas. Entonces, las líneas telefónicas se saturan. Precisó además que se da una situación de llamadas en espera. El otro problema o el otro asunto de ahí es que las llamadas tienen llamada en espera, los teléfonos tienen llamada en espera. Entonces, mientras usted y yo estamos conversando y estamos viendo la posibilidad de algún registro, de alguna cita, pues puede haber una o dos personas detrás llamando y que el teléfono no les contestan, pero es porque en ese momento la persona está atendiendo nuestra llamada. El otro asunto, el indicador de lo que uno valora con esto es que nunca quedan espacios vacíos. Siempre los espacios se llenan, así cuando hemos ofrecido 75, 50, 100 citas, los espacios se llenan. Entonces, eso significa que en efecto se está recibiendo la cantidad de llamadas que ellos pueden poder recibir. El centro médico tiene una población directa de hasta 45 mil personas, sin embargo, por citas que se asignan por día no se da abasto. La intención del asunto de la llamada telefónica con los pacientes es importante también transmitírselo a la población. Más allá de dificultar el proceso para la gestión de la cita, era evitarle a las personas que vinieran a las 3 de la mañana a hacer una fila con niños y a veces en condiciones bastante complejas para que después de 3, 4 horas llegaran a la ventana y en ese momento les dijeran que no habían citas. Entonces, al final ahí el que perdía realmente era el usuario, no era la institución. Entonces, ahorita la intención era abrir otras plataformas diferentes para la gestión de las citas, para que la persona desde el día antes ya pueda saber con mayor tranquilidad y comodidad eventualmente si puede ser atendido el día siguiente. También a veces sucedía que la persona venía a hacer esta fila y a la hora que llegaba tenía vencido el seguro, no lo sabía, posiblemente los datos estaban desactualizados, entonces no se le podía dar la cita. Entonces, ahora por lo menos ya tenemos eventualmente si el paciente como segunda posibilidad venir acá a gestionar la cita directamente el día anterior, poder darse cuenta de todas esas situaciones, que eso al final es beneficio para el propio usuario. Citas vía telefónica o de manera presencial un día antes se brindan como opciones para facilitarle a los usuarios, pero no es suficiente. Aquí tenemos una población directa de más de 45 mil personas que asisten a la parte de medicina general. Entonces, en el momento que usted hace una relación y una proporción de ese total de personas por la cantidad de oferta que tenemos, obviamente es casi imposible poder cubrir esa posibilidad. Lo que hemos estado valorando, bueno, como segunda opción fue eso, de que las personas pudieran venir acá hacer las solicitudes de la gestión de la cita presencialmente si se les dificultaba mucho la parte de la cita telefónica y estamos valorando la posibilidad y hemos estado conversando para que los compañeros del call center de la caja, a través del contact center, pues nos colaboren con el asunto de la recepción de las llamadas, que también ellos, es un asunto también importante mencionar, que ellos no pueden tener la posibilidad de abrir tan indiscriminadamente la resolución de citas por teléfono, porque ellos atienden todo el país. Entonces, igual nosotros tenemos aquí la limitación de ese sentido, pues obviamente también ellos lo van a tener. Entonces, ahorita, pues de las opciones que se estaban buscando principalmente era tratar de que la persona no viniera a hacer una fila 3, 4 horas en la madrugada. En el centro hospitalario afirman que continuarán trabajando en opciones para mejorar la atención y sacar las citas.